Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj, y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa, y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra, de la vida y del amor también. Conoce bien cada guerra, de la vida y del amor también.